Hola, mira que contenta vengo, vengo muy contenta. Mirad, estamos hoy, bueno vosotros lo vais a ver mañana, mañana que será jueves, es nuestro último jueves del curso. Estamos ya cerrando libros, acabando todo y yo hoy tenía que venir a deciros algo súper importante. Es que estoy muy orgullosa de vosotros, mucho, 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 mucho. Y estoy orgullosa porque habéis trabajado mucho todos y os habéis esforzado un montón. Y entre todos, entre los papás y entre vosotros y entre los profes, yo creo que hemos conseguido llegar a la meta. Eso es muy importante porque han sido días un poquito raros. Hoy he estado en el cole y no os puedo decir lo raro que es ver todo vacío. Os echamos de menos un montón allí. Y ha sido importante que hayamos podido comunicarnos a través de, aunque solo sea de estos pequeños trocitos de vídeo que hemos compartido y que sabíais que estábamos ahí detrás preparando para vosotros. Y de verdad que habéis hecho un trabajo impresionante, impresionante. Todos los días sentaros, preparar, escuchar lo que decía el profe, lo que decía la profe, lo que papá nos pedía, lo que mamá nos pedía. Y hacer el esfuerzo de hacer las tareas juntos y estando en la distancia, que eso lo hace más complicado también. Pues veréis, a mí me habéis hecho muy fácil el trabajo porque yo cada vez que me sentaba en esta habitación donde me ves que estoy, me ponía a pensar cómo preparar algo divertido, cómo hacer algo que os gustase, cómo hacer que la lección os resultase más entretenida. Y me acordaba de las cosas que hacíamos en clase, de cuando cantábamos, de cuando bailábamos y echaba de menos todo eso. Echaba de menos veros decir, María José, hacemos hoy el chant, venga, vamos a jugar a Simon Says, venga, ¿por qué no? Al final de la clase nos prometes un juego. Sí, echaba de menos todo eso. Pero poquito a poco me fui dando cuenta de que aunque no estábamos ahí juntos, podíamos todavía conectarnos. De alguna forma, en cada mensaje que vosotros me mandabais, yo encontraba la respuesta para el día siguiente. Decía, vale, guay, han podido hacerlo, lo han hecho bien. Y algunos me decíais, nos ha gustado, nos lo hemos pasado bien, ha sido muy divertido. Y cada vez que me decíais eso, es como si me dierais más fuerza para que al día siguiente intentara hacerlo otra vez mejor, otra vez más divertido, otra vez más sencillo, otra vez más asequible. Y lo hemos llegado, lo hemos conseguido, sí, sí, vaya que sí. Algunos nos hemos visto ya por la calle, ojalá que os vaya viendo poco a poco a todos. Y cada vez que os vean me vais a ver con la mascarilla, eso sí. Pero por debajo de la mascarilla, como le decía hoy a unos papás y a un niño que me encontré, debajo hay una sonrisa enorme, 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 por lo bien que me he sentido, viendo que íbamos pasito, pasito, llegando a la meta, pasito, pasito, aprendiendo cosas. Así que hoy no os tengo que dar una nota, hoy os tengo que dar un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, a todos, aquí, a través de la pantalla, para que os sintáis satisfechos y también orgullosos de buen trabajo. Algunos a lo mejor habéis tenido dificultades y no lo habéis podido hacer todo, todo, no pasa nada, hemos hecho lo que hemos podido con la mayor ilusión y con la mayor fuerza, ¿de acuerdo? Y además confío mucho en vosotros, todos y todas sois chicos listos, chicos con ganas de aprender, chicos con niños con mucha energía para conseguir lo que os propongáis. Siempre cuando uno se propone algo y dice, uff, esa meta está muy lejos, bueno, no importa, doy el primer paso y luego doy el segundo y luego doy el tercero y cada vez estamos más cerca de conseguirlo y lo conseguimos. Así que, lo que os he dicho, good job, excellent, great and amazing. Y nada, que sigáis aprendiendo así día a día y que sigáis creciendo, que sigáis haciendo cada vez personitas más grandes por dentro y con más ganas de aprender y con curiosidad, con mucha curiosidad y voy a parar ya, porque si no, en fin, un aplauso, ¿vale? A ver qué nos quiere decir Daisy. Happy holiday, have a nice summer. Sí, que tengáis un feliz verano, que lo paséis súper bien donde quiera que estéis. Si este año no vamos a la playa, pues lo pasamos bien en el río y si no podemos ir al río, pues nos lo pasamos bien en el parque y si no, pues inventaremos. Sabéis que el ser humano tiene la capacidad de inventar, eso es lo mejor que tenemos. Y cuando hay una dificultad, siempre somos capaces de inventar una solución nueva, ¿vale? Así que ya sabéis, ánimo y adelante. Y ahora, pues vamos a recordar entre todos todo lo que hemos aprendido este año. Aquí lo vais a ver, ¿eh? Una pasadita juntos. Y yo luego os dejaré algún juego también, alguna cosa divertida para que hagáis y recordéis todo lo que hemos hecho este año. Pero sobre todo deciros eso. Que habéis hecho que esta profe se sienta muy, muy orgullosa de vosotros. Hasta luego. Y veis, aquí tenemos. Esto es parte de lo que hemos aprendido. Pero detrás de cada palabra, no es solo una palabra. Hay muchas maneras de comunicarse. Necesitábamos aprender las cosas del cole, pues porque vivimos en un cole y necesitamos aprender a pedirlas, aprender a prestarlas. Aprendimos que había que hacerlo diciendo thank you. Siempre gracias cuando pedimos las cosas. Y así ese fue nuestro primer pasito, ¿veis? Después, pues nada. Qué más importante que saber aprender más cosas sobre nuestro cuerpo y cómo estamos hechos. ¿Verdad? Gracias a este cuerpo que nos permite hacer un montón de cosas. Vivimos en familia y aprendimos a cómo mencionar todos los miembros de la familia en inglés. Cómo preguntar dónde está cada una. Where's tiger? Mommy, mommy, have you got tiger? No, 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 I haven't. Ask your father. Hello, daddy. Have you got tiger? No, no, no. Ask your grandpa. Cosas de casa. Este tiger siempre escondiéndose. Más adelante, cómo nos alimentábamos, ¿verdad? Aunque tú también lo aprendiste en science. Y aprendimos las cosas que provenían de los animales, de las plantas. Y lo importante que es alimentarse sano. Y cómo preguntar que algo nos gusta. Do you like carrots? Yes, I do. Do you like cheese? No, I don't. Un poquito más adelante, cuando empezó el confinamiento, empezamos este tema tan divertido de los animales. Y aprendimos, bueno, este me hubiera gustado mucho poder jugarlo en clase y hacer nuestro dictado a la carrera y hacer el mural gigante, como hacemos muchos años. Pero bueno, lo hemos aprendido de otra manera, ¿verdad? Hemos visto cómo un animal pequeñito, como Mouse, puede ayudar a un animal muy, muy grande, como es Tiger. Cómo a veces los pequeños son capaces de no tener miedo y enfrentarse a todo, igual que vosotros. Sí, sí que pueden correr, ¿verdad? Anda, que no nos hemos reído cuando os mandé el vídeo de los animales, de los elefantes corriendo. ¿Qué decís vosotros? No, no, an elephant can't run. Yes, an elephant runs. Runs a lot. Vaya si corren. And a monkey can't climb. A giraffe can't walk. Can you fly, parrot? Yes, I can. And I can talk. Hasta pueden hablar. Bueno, parece que hablan, ¿eh? Y después se hemos terminado, porque se estaba acercando el tiempo de las vacaciones, con cosas que nos gusta jugar, ¿verdad? Con los juguetes. A car. A game. A board game. Where is the board game? Here is the board game. A computer game. Y distinguimos también de que estaban hechos. Plastic, metal, wood. Vale, pues esto es mucho. Y será más, porque en segundo aprenderéis muchas más cosas nuevas y practicaréis y hablaréis cada vez más. Por cierto, Ben me dijo que me despidiera de vosotros, que me iba a mandar un vídeo. Todavía no me lo ha mandado, pero si me lo manda yo os lo pongo en el blog. Que se lo había pasado muy bien con vosotros, que le gustaría volver algún día al cole y que cuando pueda os dirá el mismo adiós en su vida. Ya está en su ciudad, está en Estados Unidos, porque tuvo que marcharse cuando empezó todo para estar con su familia, como hemos hecho nosotros, ¿verdad? Pero está muy bien. Y yo creo que nada más. Que bueno, que cuando os aburráis, abrís la cajita de los recortables, ¿os acordáis que os la habrá mandado la profe y el profe con el resto de los libros? Pues allí tenemos las recortables. Ahora tenéis que acabar vosotros de recortar los que no nos dio tiempo. Y así podéis jugar otra vez en casa con todos estos amigos que hemos aprendido a decir en inglés. Y yo creo que nada más. Bye, bye.